Lo que se quejan es de que... Es para expresarse de la UNAM, de decir, de una forma pues casi despectiva. A mí me preocupa que Morena tome una bandera muy clavada con Ángel Manuel López Obrador en lugar de ser muy críticos. Ustedes están bien y aceptar que pues hay diversidad de puntos de vista, como ellos dicen. Y lo que están diciendo ahorita, que ellos incluso han hecho críticas tanto izquierda como derecha o todos esos sistemas. Ya, pregúntale. La pregunta es muy simple, es que tenía que contextualizar. Morena está muy clavada, los diputados de Morena muy clavados a lo que les ordena López Obrador. ¿Cuándo van a tener también un poquito de conciencia ustedes también para decir, sí hay errores en la educación, pero también hay muchas virtudes lo que tienen la UNAM y el CIDE? Esa es mi única pregunta. Gracias. Gracias. Evidentemente lo he mencionado yo muchas veces. Lo normal en una democracia es que el grupo parlamentario o el partido en el parlamento apoye al líder político de ese país, emanando el mismo partido. Es decir, lo normal es que en Morena apoyemos lo que dice el presidente, emanamos el mismo partido, tenemos la misma plataforma, nos postulamos con los mismos ideales y es lo que hemos venido haciendo, hablar de esa coincidencia. Particularmente, y pongo algunos ejemplos, ha habido iniciativas que ha mandado el Ejecutivo que aquí con el consenso de todas las y los diputados hemos de alguna manera modificado o enriquecido. Una de ellas fue, por ejemplo, la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que la aprobación que dimos a lo que quedó en la Constitución fue totalmente diferente o fue muy diferente a lo que venía en la iniciativa original. Entonces, yo creo que hay un diálogo permanente y que no se puede de alguna manera tratar de categorizar todo en qué tiene que ser de una forma. Cada asunto se va analizando poco a poco. Siguiente. Marta Villela, de Financiera Colombia. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Preguntarle también sobre el CIDE. ¿Cuál es su posición personal al respecto de este conflicto estudiantil que se está viviendo? ¿Usted apoyaría la comparecencia de la titular de Conacyt ante la crisis que está la institución? Y una pregunta más sobre la reunión que van a tener al rato con el embajador de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera de esta reunión? Y si al final podríamos tener información de qué es lo que surge en ella. Por favor, gracias. Sí, la reunión será en un momento más, a las dos de la tarde es, de hecho ya casi. Es una visita de cortesía que realizará el embajador Kenneth Salazar, a la presidencia de la Cámara, a la presidencia de la Jucopo y a la visita al líder de la mayoría. Es una agenda libre, no hay temas específicos, vamos a charlar con él y con mucho gusto después de la reunión les daré información sobre el contenido de esta. Por lo que hace al tema del CIDE, creo que es un asunto que tiene que ver con un tema interno de una institución educativa, así lo señaló recientemente el secretario de Gobernación. Ha evolucionado ahí el tema, yo estaría a la expectativa de que pudiera haber una solución en ese seno, al interior de la universidad y donde pudiera darse un cauce a las diferentes opiniones que están en torno a esto. Finalmente, nuestra compañera Margarita Nicolás de Sistema Raza. Diputado, buena tarde. Sobre esta resolución que tomó la Corte y el Tribunal Electoral en cuanto a que el INE va a realizar la consulta, la revocación de mandato, de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene, ya se habla que serían alrededor de 59 mil casillas que se instalarán. A ustedes, sobre todo tú que fuiste a presentar una denuncia penal contra los consejeros, que dice que no procede, y la otra de que le dice, pues sí, con lo que tienes, hay que realizar la consulta. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista? Y también de lo del CIDE, ahorita es el CIDE, después van las universidades, con el polis no se meten porque bueno, no es autónomo, pero siguen las demás universidades, la intromisión del Estado. ¿Qué significa la intromisión del Estado en las casas de estudio máximas? Gracias. Por lo que hace al primer tema, de lo que entiendo que resolvió ayer la Suprema Corte, tiene que ver con que puedan hacer el ejercicio de revocación de mandato con los recursos que tienen, sin que eso derive en un tema de responsabilidad administrativa penal. El tema que nosotros denunciamos en la Cámara de Diputados tiene otro contexto, tiene que ver con un presunto incumplimiento de una suspensión otorgada, son otras cosas. De la información primigenia que tenemos, no he leído la sentencia, no se ha notificado aún. Y sobre el tema de instalar menos casillas, es algo que no está previsto en la ley. La ley establece claramente que tienen que ser el mismo número de casillas que la elección anterior, es decir, 161 mil más menos. Nosotros esperaríamos a que los ajustes que hiciera el INE fueran en el sentido de proveer la facilidad y la accesibilidad a los ciudadanos para que puedan votar eficazmente. Y por lo que hace al tema del SIDE, otra vez lo mismo, el que se pueda resolver esto en el seno interno, que yo no lo vería de ninguna manera como una intromisión en el Estado, sino como medidas que se están dialogando o comentando entre las autoridades y quienes forman parte de esta institución. Muchas gracias. Diputado, tenemos una última pregunta de Angélica Medín, NDS. Diputado, tiene, creo usted, 10 minutos para que nos regale y podamos platicar. Quisiera insistirle en el caso del embajador Salazar. Tenemos entendido, como ocurrió con la reunión del Senado hace un par de semanas, que el embajador lo que quiere decirle a ustedes son las preocupaciones del gobierno norteamericano por los términos de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente de la República. ¿Cómo van a tomar, ustedes saben que eso les va a decir el embajador, ¿qué impacto van a tener las palabras del embajador o cómo van a tomar ustedes esta opinión que les viene a dar, que ya sabemos todos cuál es, respecto a la iniciativa del presidente de la República? ¿Tendrá algún peso lo que les comente el embajador? Esa es una y enseguida le quiero formular otra. Sí, yo les propongo lo siguiente. En el caso del tema del embajador, inmediatamente termine la reunión, les informaría qué platicamos, qué dialogamos, qué concluimos, porque ahorita estamos anteponiéndonos a algo que no ha sucedido. La reunión es una reunión informal donde hasta el momento no hay ningún solo tema en la agenda y los temas que se traten yo los voy a comentar con ustedes abiertamente en un par de horas más. Entonces, yo les pediría que esperáramos a eso para ir sobre temas certeros y específicos. Quisiera preguntarle sobre el sentido y el propósito que tiene la iniciativa que hoy se publica en Gaceta que usted y algunos otros congresistas están impulsando por el tema de la resolución del tribunal y la impugnación que presentó Movimiento Ciudadano por su exclusión de los trabajos de la permanente. ¿Qué objetivo persigue esta iniciativa, diputado Gutiérrez? Es una iniciativa firmada por diputados del PRI, del PT y de Morena, su servidor, y lo que se pretende es estar en el cauce previo a esta sentencia. Durante 20 años, el Tribunal Electoral determinó que no podía resolver sobre asuntos parlamentarios. Cambió ese criterio repentinamente. Lo que queremos hacer es dejar la claridad en la ley de que los asuntos parlamentarios no son asuntos electorales, no tienen que ver con temas de elecciones, que la competencia del tribunal versa sobre temas electorales, que la vida interna de este Congreso tiene otro estatus jurídico y que eso es lo que debe de prevalecer. ¿Están amarrando las manos al tribunal por una parte y por la otra llevar al texto de la ley restricciones a la participación de las minorías en el ámbito parlamentario o cómo? No, simplemente que los temas que tienen que ver con la Cámara se resolverán en el seno de la Cámara. De otra forma, estaríamos con un tema que pudiera darse como una invasión de competencias, porque finalmente los temas internos parlamentarios sólo competen o son de interés de quienes integramos este órgano legislativo o, en su caso, el Senado de la República. La competencia, el origen y la creación del tribunal electoral tiene que ver con dirimir controversias en procesos electorales. Lo que sucede aquí en la Cámara nada tiene que ver con un proceso electoral. No, 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 Margarita. Durante 20 años el propio tribunal resolvió que los asuntos internos de las cámaras eran asuntos parlamentarios. Recientemente cambió de criterio. Lo que nosotros estamos dando es certeza de que no haya cambios de criterios y que prevalezca lo que ellos mismos durante 20 años vinieron resolviendo. No es otra cosa más que seguir esa ruta que ellos, con sus jurisprudencias, con sus resoluciones, en 20 años han venido resolviendo. Gracias.